en los riñones o en el estómago, porque esto causa justamente la deshidratación. Si uno no consume agua, va a producir estos cálculos en los riñones, por eso es recomendable que podamos consumir agua. Muchas veces podemos pensar, por ejemplo, que el mate es un suplemento, o el jugo, o las gaseosas, pero en realidad no, no hay nada que suplente lo que es el agua, justamente por sus propiedades. Por ejemplo, si uno no consume agua y llega a lo que es en las salas de los centros de salud, lo más recomendable es que les van a decir, por ejemplo, que tomen desde 4 a 7 litros de agua, porque llegamos en un estado de deshidratación. Así que es importante que podamos consumir el agua y que sepamos que nosotros somos agua. ¿Por qué? Porque es el 60% de agua por lo cual estamos conformados. Ustedes saben, a su vez, que si uno no consume agua, puede tener problemas digestivos. No sé si les ha pasado, ¿no es cierto? De esto de que no pueden, perdón la vulgaridad, pero que no pueden ir al baño, que no pueden digerir. Esto es por problema de agua, porque no consumimos agua, porque no tomamos conciencia de esa importancia. Incluso en la diabetes también nos va a permitir. ¿Por qué? Porque justamente el agua va a equilibrar nuestro cuerpo, que es la que va a mantener nuestra temperatura corporal. Si nosotros no tenemos agua, ¿qué se imaginan ustedes? Si el agua es la que va a controlar nuestra temperatura, entonces quiere decir que si no tomamos agua, nuestra temperatura corporal va a tener un desequilibrio. Por eso es importante tomar conciencia de esto. Y a su vez, aunque no lo crean, también puede aumentar de peso. Justamente por esto, que uno no elimina, ¿no es cierto?, todo lo que va comiendo. Problemas en la piel, problemas del colesterol alto, como decía hace rato, la fatiga o el estreñimiento, ¿no es cierto? Así que es muy importante que podamos consumir agua para nuestro bienestar, para nuestro cuerpo, para que podamos tener los nutrientes necesarios, para que podamos estar hidratados y no lleguemos, por ejemplo, a las alitas con un cuadro de deshidratación. Por eso es importante, ¿no es cierto?, tener en cuenta esto. Así que yo te invito a que puedas cada día consumir agua, porque esto es algo muy importante. Y para terminar, quería recordarle esto, que somos agua, que nos cuidemos, que cuidemos nuestra salud. Así que bueno, espero que te haya servido, que hayas tomado nota de esto que es tan importante el agua, porque no tan solo es para que no tengamos sed, sino para hidratarnos, hidratar nuestro piel, hidratar nuestro corazón, que nuestro corazón también tiene agua, nuestros pulmones, nuestras arterias. Así que miren ustedes la importancia de consumir agua. Así que hoy no se queden sin tomar su litro de agua, sus dos litros. Así que desde ya, muchas gracias y espero que les haya servido en esta columna de todos los viernes, que es de salud. Muchas gracias y buenas tardes.